súper práctico y conveniente magic bouler es 1 2 3 y ya está listo para cocinar vamos a poner coliflor aquí adentro como para hacer un arroz natural muy fácil y sencillo gracias a la ayuda del magic bouler ponemos el brócoli dentro la taza le ponemos la rosquita la tapa recuerden que hay que usar esta que es bien sencillo lo ponemos esto es bien fácil 1 2 3 y ya está hecho magic bouler bien sencillo 1 2 3 y ya está hecho igual que en la publicidad muchas gracias gracias gracias